volumen 4 capítulo 47 enero 9 de 1901 jesús la quiere unida a él como un rayo al sol del cual recibe la vida el calor y el esplendor esta mañana me sentía toda oprimida y aplastada tanto que estaba en busca de alivio mi único bien me ha hecho esperar largamente su venida y al venir me ha dicho hija mía no tomé yo sobre mí por amor tuyo tus pasiones miserias y debilidades y no quisieras tú tomar sobre ti las de los demás por amor mío después ha agregado lo que quiero es que tú estés siempre unida conmigo como un rayo de sol que está siempre fijo en el centro del sol y que de él recibe la vida el calor y el esplendor supón tú que un rayo se pudiera separar del centro del sol en que se convertiría en cuanto saliera perdería la vida la luz y el calor y volvería a las tinieblas reduciéndose a la nada tal es el alma mientras está unida conmigo en mi centro se puede decir que es como un rayo de sol que vive y recibe luz del sol camina donde él quiere en suma está en todo a disposición y a la voluntad del sol si después se distrae de mí se desune queda toda en tinieblas fría y no siente en sí aquel impulso supremo de vida divina dicho esto ha desaparecido volumen 4 capítulo 171 enero 9 de 1903 todo está escrito en el corazón de quien cree espera y llama esta mañana me sentía toda oprimida pues había venido monseñor a visitarme porque decía que no era cierto que fuera jesucristo quien obraba en mí y al venir el bendito jesús me ha dicho hija mía para comprender bien a un sujeto se necesita creer porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano mientras que el solo creer enciende en la mente una luz y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad cuando ahora la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico mira el evangelio es conocido por todos pero quien comprende el significado de mis palabras las verdades que él contiene quien las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno o sea quien cree y todo lo demás no solo no comprenden nada sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas por lo tanto se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree espera y ama y para todos los demás nada está escrito para ellos así es de ti quien cree un poco ve las cosas con claridad y encuentra la verdad quien no ve las cosas todas confusas volumen 12 capítulo 121 enero 9 de 1920 todas las cosas creadas llevan el amor de dios al hombre estaba rezando y con mi pensamiento me fundía en el querer eterno y poniéndome ante la majestad suprema decía eterna majestad vengo a tus pies a nombre de toda la familia humana desde el primero hasta el último hombre de todas las generaciones humanas a adorarte profundamente a tus pies santísimos quiero sellar las adoraciones de todos vengo a reconocerte a nombre de todos como creador y dominador absoluto de todo vengo a amarte por todos y cada uno vengo a corresponderte en amor por todos por cada cosa creada en la que has puesto para nosotros tanto amor que la criatura jamás podrá encontrar amor suficiente para corresponderte en amor pero yo en tu querer encuentro este amor y queriendo que mi amor así como todos mis demás actos sean plenos sean plenos completos y por todos por eso he venido en tu querer donde todo es inmenso y eterno y encuentro amor para poderte amar por todos por tanto te amo por cada estrella que has creado te amo por cuantas gotas de luz e intensidad de calor has puesto en el sol pero quien puede decir todo lo que mi pobre mente decía me extendería demasiado en decirlo todo por eso mejor pongo punto ahora mientras esto hacía un pensamiento me ha dicho como es eso y en que manera nuestro señor ha puesto en cada cosa creada ríos de amor hacia la criatura y una luz ha respondido a mi pensamiento cierto hija mía que en cada cosa creada mi amor se derramaba a torrentes hacia la criatura te lo dije antes te lo confirmo ahora que mientras mi amor increado creaba el sol en él ponía océanos de amor y en cada gota de luz que debía inundar al ojo al paso a la mano y todo lo de la criatura corría mi amor y casi tocándole dulcemente el ojo la mano el paso la boca le da mi beso eterno y le lleva mi amor junto con la luz corre el calor y golpeándola un poco más fuerte y casi impaciente por el amor de la criatura hasta dardearla le repito más fuerte mi te amo eterno y si el sol con su luz y calor fecunda las plantas es mi amor que corre a la nutrición del hombre y si he extendido un cielo sobre la cabeza del hombre adornándolo de estrellas era mi amor que queriendo alegrar el ojo del hombre también en la noche le decía en cada centelleo de estrella mi te amo así que cada cosa creada lleva mi amor al hombre y si no fuera así no tendría ninguna finalidad la creación y yo no hago nada sin finalidad todo ha sido hecho para el hombre pero el hombre no lo reconoce y se ha cambiado para mí en dolor por eso hija mía si quieres mitigar mi dolor ven frecuentemente en mi querer y a nombre de todos dame adoración amor reconocimiento y agradecimiento por todos volumen 20 capítulo 47 enero 9 de 1927 como quien nace la voluntad de dios posee el equilibrio de ella posee un acto de luz para todo como fue puesta una nota de dolor y por eso la voluntad divina y la humana se miran con enojo como las primicias son las cosas que más agradan estaba según mi costumbre girando por todas partes para seguir la voluntad divina en toda la creación y mi dulce jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía como es sorprendente el obrar del alma en mi voluntad como el fiat mantiene el equilibrio en toda la creación ella haciendo eco a mi equilibrio forma el equilibrio en todas las criaturas y en ella se extiende el reino de mi voluntad ella es como luz que desciende de lo alto y fijándose en todos extiende en todos el reino del amor de mi voluntad de la adoración de la gloria y de todo lo que ella posee pero mientras como luz desciende para no dejar escapar nada como luz sube y lleva el equilibrio de todos los actos de la creación de todos los tiempos de todos los corazones a su creador con el equilibrio de todos los actos humanos en los cuales el alma ha hecho entrar el acto de la voluntad divina por parte del alma vacía todos los actos humanos y hace correr la voluntad divina como acto primero y ella extiende su reino en ellos porque hay un alma que toma a pecho que no haya acto humano en el cual ella no quiera fijar su luz para hacer que lo humano sea derrumbado y solo la voluntad divina reaparezca en todas las cosas por eso hija mía casi con la mano te hago tocar todo quiero que te extiendas a todos y en todo para hacerte extender el reino de mi voluntad es esto lo que yo quiero que en todo corra mi voluntad que como luz mientras inviste todo que de sobre todos y todo se vuelva voluntad mía pero se puede dar que alguno huya de esta luz como huye de la luz del sol esto no dice nada para el sol pues él poseyendo el equilibrio de la luz contiene su acto de luz para todos y para todo así que el sol mientras da luz a todos mantiene el equilibrio de la gloria de todos los actos de luz a su creador por eso él está en el orden perfecto sale del orden quien huye de la luz así el alma poseyendo la unidad de la luz del fiat supremo posee todos los actos de luz de ella por eso puede dar a los actos humanos su acto de luz de voluntad divina para hacer que por parte suya donde quiera se extienda su reino divino si las criaturas huyen esto dice nada la luz de mi voluntad se difunde lo mismo y yo veo en mi elegida que mi reino hace su camino se extiende se establece por eso quiero ver tus actos en mi voluntad sobre cada pensamiento de las criaturas en cada palabra latido pasos y obras en todo por ahora pensemos en formar nuestro reino cuando esté formado se pensará en quien huye y en quien permanece en la red de la luz de mi voluntad después de esto me sentía de tal manera estenuada porque estaba con fiebre desde hace muchos días y con trabajos había escrito lo poco que está escrito arriba entonces no sintiendo la fuerza de seguir escribiendo lo he dejado y me he puesto a rezar y mi dulce jesús saliendo de dentro de mi interior me ha estrechado toda así y me compadecía diciéndome la hija mía está enferma la hija mía está enferma tú debes saber que por parte de las criaturas fue puesta una nota de dolor en el reino de mi voluntad nota que por tantos siglos nadie ha pensado en cicatrizar esta nota tan dolorosa para el fiat supremo causa por la cual la voluntad divina y la humana se miran con enojo ahora la hija primogénita de mi querer debe ajustar todas las cosas antes de que se venga a nuestra patria debe llenar todos los vacíos para establecer mi reino en medio de las criaturas ahora mi hija enferma formará el reino del dolor divino en él el cual corriendo como oleada de luz y de calor servirá para endulzar esta nota doliente no sabes tú que la luz y el calor tienen la fuerza de convertir las cosas más amargas en dulcísimo néctar a ti te es dado hija mía que vives en nuestro querer el hacer correr en nuestros interminables confines tus dolores tu fiebre tus penas íntimas de mi privación que te hacen morir y no morir a fin de que invistas esta nota tan dolorosa del fiat divino y formes en esta nota un sonido dulcísimo armonioso de modo que las dos voluntades no más se mirarán con enojo sino reconciliadas después ha agregado hija mía tú no puedes comprender lo que siento por ti las alegrías la felicidad que siento porque encuentro en ti las primicias del reino de mi voluntad encuentro las primicias de los primeros frutos las primicias de la música que sólo sabe hacer la criatura que vive en ella porque toma todas las nuestras que están en nuestra voluntad las hace suyas y forma su bella música en mi reino y yo oh como me deleito al escucharlas encuentro las primicias del orden las primicias del verdadero amor que mi querer le ha concedido encuentro las primicias de la verdadera belleza que me atrae tanto que no me es dado separar la mirada así que todos tus actos los encuentro todos como actos primeros que antes de ti ninguno me ha dado las primicias son siempre las cosas que más agradan que atraen que más se agradecen y si después de las primicias vienen las demás cosas similares es en virtud del acto primero que se han podido formar los otros actos similares así que toda la gloria es del acto primero por eso tú tendrás siempre las primicias en el reino del fiel divino no habrá cosa que en él se haga que no parta de tu acto primero por eso a ti todos estarán vueltos a ti el principio de la gloria por eso quiero que todo comience de ti para formar mi reino supremo y con él eso ha sido lo que quiero que yo